Lamentablemente, de estas historias hay muchas Y solamente Dios sabe por qué pasan las cosas Y esta es la historia de un amigo Nada más con verle la cara al doctor Yo sentí en el alma un inmenso dolor Todo estaba mal Nadie se prepara para oír lo peor La jugaba el fuerte pero de repente ya no pude más Duele ver a tu hijo postrado en la cama Y el mentado cáncer no quiere dar chance en fase terminal No aguanté y de plano me puse a llorar Le tomé su mano y me empezó a apretar, nunca me soltó Dejándome claro que quiere luchar Me gusta la idea, quiere dar pelea y salir ganador Puede ser difícil pero no imposible Es valiente y sigue y si él no se rinde por qué hacerlo yo De un momento a otro cambió su sonrisa por una carita muy triste y cansada Un hombre de blanco dijo estas palabras Cuanto lo lamento, de veras lo siento, no puedo hacer nada De un momento a otro De un momento a otro Mi niño risueño siendo tan pequeño no tenía opciones Se volvió un guerrero, Dios no lo abandones A quien engañamos tal vez uno pone pero tú dispones De un momento a otro De un momento a otro Te cambia la vida, te sangra una herida que ni estaba abierta Hay una pregunta que no está resuelta Si solo es un niño porque en su camino se cierran las puertas Muchas veces la vida es tan injusta y nos pega donde más nos duele De un momento a otro cambió su sonrisa por una carita muy triste y cansada Un hombre de blanco dijo estas palabras Cuanto lo lamento, de veras lo siento, no puedo hacer nada De un momento a otro Mi niño risueño siendo tan pequeño no tenía opciones Se volvió un guerrero, Dios no lo abandones A quien engañamos tal vez uno pone pero tú dispones De un momento a otro Te cambia la vida, te sangra una herida que ni estaba abierta Hay una pregunta que no está resuelta Si solo es un niño porque en su camino se cierran las puertas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!